Para los que llevo a Portugal, mi Dios será siempre parecido en la carne de nuestro reino portugués. Y mi vida son purificadores, porque son mi sin gran identidad. Para él, para mí, corazón siempre será, la lluvia de la sangre de Portugal. Para mí, corazón siempre será, la lluvia de la sangre de Portugal.